Tenemos dos finales diferentes entre el anime y el manga, aunque con el mismo propósito. En sí el resultado no cambia, pero debo admitir que me gusta más la versión del anime. Aparte, incluso nos da la respuesta a qué pasó con Misa al final de todo, algo que viene en la guía de lectura Death Note 13, como leerlo, junto a un montón de datos que iré contando poco a poco a lo largo de mis videos de Death Note. Pero ahora comencemos por el final, la muerte de Light. En el manga siento que es una forma más desesperada de morir, en el sentido de que Light estaba completamente fuera de sí, desesperado por ya no poder hacer más. Podríamos comparar el hecho de cómo pide que Misa o Takada mate a todos los investigadores. Ahí se muestra más enojado con la situación, el hecho de que no estén para ayudar a su dios. Incluso queriendo insultar a Ryuk por no hacerle caso. En el anime es más una súplica, es más el inicio de su caminata de arrepentimiento que vemos después. Todo lo que creía sobre ser un dios se va despedazando porque sabe que de esa no sale. Su ego destrozado, la identidad que él mismo se creó y creyó que era real, se hace pedazos también. Siento que el hecho de que sea una súplica queda más al estar en lo más bajo y tenga el suficiente tiempo para entender que fue un error por completo el estar usando y sacrificando a piezas importantes de su juego tan fácil. Junto a él pudieron haber sido más valiosas. Su ego los cegó de entender que sí eran útiles realmente y que la ayuda que le brindaron también fue importante para crear al dios del nuevo mundo y ganar todas las batallas que peleó. Por eso me gusta tanto su caminata de arrepentimiento. En el ocaso de la historia, el final de todo, solo queda el arrepentimiento de saber que no lo hizo bien, que no fue el más inteligente, que sus pretensiones que alguna vez tuvo al tomar la Death Note se salieron del lugar. La primera intención de querer limpiar al mundo, incluso si se sacrificaba a sí mismo durante el proceso. Por eso se cruza consigo mismo y ve cómo se deja atrás, también arrepintiéndose de ello, como si aparte de haber traicionado a los otros, se traicionó a sí mismo durante el proceso también. Siento que en el manga termina muerto pero aún aferrado a su ego, sin tiempo de sentir cómo se destruía su ideal, de sentir que falló, solo la desesperación absoluta de su inminente muerte y ya. Incluso más enojado por cómo Mikami le restriega que en realidad no era un dios. El ocaso del día retrata el destino de los implicados. La historia termina, así como la de Light y Misa. El hecho de que Light ve a L es el paralelismo de que será lo último que verá en su vida, así como L lo último que vio fue a Light. Entiende que perdió ante su investigación, que perdió ante el ideal que él le representaba. Así que termina siendo lógico que es el último que vea en su vida, es parte de destrozarlo aún más antes de morir. El destino de Misa no es tan diferente. En el libro guía para leer Death Note, el autor describe justamente que el destino de Misa, a pesar de no mostrarse en el manga, era claro cómo terminaría. Probablemente a alguna gente se le salió decir que Light ya no estaba vivo, así que Misa decidiría desvivirse. Y eso se retrata perfectamente en el anime, en el ocaso. Así como se fue Light, como Ryuk da su último discurso. Así Misa también cierra su historia, dejando de vestir más formal, para retomar su traje cosplay más acorde a lo que vimos que usaba en su tiempo libre personal. Un estilo más acorde a ella, el que la identificaba realmente. Una decisión que el propio diseñador de personajes de Death Note comentó sobre Misa, al mencionar que ella dejó de vestirse así al hacerse una figura más pública. Ella realmente amaba a Light y no pudo vivir más sin él. Aparte que recordemos, su vida se redujo a la mitad dos veces, por el trato de los ojos de Shinigami. Puede que ese siempre haya sido su destino. Y se fue bajo sus propios términos, bajo el estilo que la identificaba realmente. Teniendo claro eso, la idea de que era la chica del culto Akira se evapora por completo. Así todo bajo el símbolo del ocaso termina. Todos tuvieron su destino final ante sus ojos mientras terminaba el día. Y es bueno que se noten esos detalles. Por muy cuestionable o cuestionada que sea la segunda mitad de Death Note, el final se manejó como debía. En el manga, claro, entendemos que Light sabía que no había nada más después de la muerte. Eso también añade a su personaje el sentirse tan superior, el saber algo que los demás no, que sus actos no tendrían consecuencia. El humano más poderoso, los Shinigamis ya eran otro tema en sí. Pues a final de cuentas, él era el dueño de la Death Note. Y en su muerte, volvería a ser igual que todos los demás. Que no haya cielo ni infierno es para remarcar que no hay nada. Para que no se pensara que Light podía reaparecer como Shinigami. Así como la teoría que tanto se comenta por el hecho de Shinigami que fue a preguntarle a Ryuk por la historia de Light con la manzana. El punto de la idea del autor es que entendamos que Light no iba a tener trato especial ni nada. Simplemente después de la muerte sería como todos los demás. Si recordamos, los Shinigamis también temían morir. Podría ser que tampoco supieran qué habría después. Pero pues, alguien debió inventar las reglas del juego. Ahí lo habrá que explorar, pero claro, hasta ahí lo podemos dejar con la información actual. Al final, el ideal de Kira no fue el correcto por completo porque en solo un año el mundo ya estaba regresando a su estado anterior. Esto indica que no era cuestión de que solo las personas buenas y bondadosas eran las que sobrevivían. Sino que sometidos al miedo por Kira, las malas se estaban comportando. Claro, evitas el crimen en sí, pero la educación de la gente seguía igual de mal. Lo podríamos ver como un régimen de miedo en el cual no hacen ciertas cosas por las consecuencias que hay. No era un nuevo mundo y la idea no iba a sobrevivir después de que no hubiese un Kira. El final tenía que ser así, para cerrar los puntos más concretos de la historia y el argumento de Death Note. Que la arrogancia y ego de Light terminaran pagando en que perdiera. Que el mal presagio que Ryuk le dio desde el inicio cerrar en una muerte temprana sin poder disfrutar mucho de su nuevo mundo ni ser libre de las cadenas del ideal de L. Y así Misa fue coherente con su personaje, que su motivo para vivir fuese Light y terminar con todo al desaparecer. El destino siempre se terminó cumpliendo con Ryuk escribiendo el nombre de Light en su libreta y así cerrar la historia. Light terminó ganando en cierta forma, pero el que se creyó un dios perdió por su factor más humano de sí. Su ego y arrogancia. Light fue quien se ahogó en su propio deseo de vencer a todos. De sentirse superior. Por eso se remarca el que ve a L al final de todo. Fue el fantasma que lo persiguió todo el tiempo. Un error y perdería. Y allí el remarcar a Misa y atacada en su súplica. Él solo no podía ganar las batallas. Siempre tuvo ayuda. De haber reconocido que no todos eran peones descartables, le habría ayudado a ser todavía más peligroso y efectivo. Por eso en el momento final de su vida, se debía remarcar su estatus de humano. Su desesperación, su tristeza, su arrepentimiento, su ego y arrogancia. Que el sentimiento de superioridad lo consumió y lo hizo cometer el fallo de creer que podía vencer a Nier. Cuando al final el movimiento importante no estuvo en sus manos, sino de un tercero. Yo creo que también por eso no añadieron el epílogo de la historia. Ese capítulo 108 del manga. Para no meter la teoría de Matsuda de que Nier probablemente usó la Death Note para ganar. Para así no añadir otro factor a la derrota de Light. Y se quedará plenamente en su fracaso personal. Que la culpa fuese toda suya y cerrar la historia bajo el velo de su dolor. No solo dolor por la muerte que la esperaba unos segundos después. Sino por todos los actos cometidos que lo terminaron llevando a eso. Para que Light muriera no con el ego de un dios. Sino con el de un humano hecho pedazos. Hasta el próximo video.